Comenzamos este resumen internacional en España. Luego de 300 días de parálisis política, la dirección del Partido Socialista Obrero Español tomó la decisión más difícil de las últimas décadas, hacer presidente al opositor Mariano Rajoy y así evitar terceras elecciones, decidiendo respaldar la opción de abstenerse en la próxima votación de investidura que se realizará en el Congreso a más tardar este viernes, en el Vaticano. El gobierno de Venezuela y la oposición acordaron este lunes iniciar un diálogo formal el próximo domingo en Isla Margarita para superar la grave crisis política que sufre el país, anunció el enviado del Papa Francisco, Emil Paul Schering, buscando superar las coyunturas fundamentales para la necesaria convivencia democrática en el país, en momentos en que la tensión política escaló un peldaño, cuando la Asamblea Legislativa acusó al chavismo de haber consumado un golpe de Estado tras la suspensión del revocatorio. Y en Estados Unidos, a dos semanas de la crucial elección presidencial, los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump apuran las opciones de unos comicios en los que la demócrata aparece con cierta ventaja en los sondeos, mientras que el republicano prometió no darse por vencido. La más reciente encuesta, divulgada por la cadena de televisión ABC, ofrece una amplia ventaja a Clinton que llega hasta los 12 puntos porcentuales sobre Trump, reflejándose ahora un 50 contra un 38%. El gobierno de la ciudad 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 ¡Gracias!